Hasta a mi se me olvidó como dice el tema, vamos a hacerlo, dice así ¿Qué dice? Que no quiere trabajar, ni te gusta divulgar, a quien no se va que tú, con crítica es el que confluye, que se tiene en la apertura Tú de la pasada me entiendes, en la brilla del solar Tan pronto ves movimiento, empiezas a investigar, tú no quiero que lo enfocas, tú me vayas a conformar Te quiero mami, sé cómo es Eres una barruchera, mochinchera, que no quiere trabajar Y voy a buscar mi lugar, a quien hace mal que tú, con crítica es el que confluye, que se tiene en la apertura Oye, mira Nicolás, lo que no sabes lo inventas Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Nicolás, cuando abre la boca, arrasa como tormenta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Oye, canta ese que tú hablas, chúpate un poco de menta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Y te dicen que son 20, tú dices que son 40 Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Nicolás, yo no sé qué pasa, desde tu vida, a ti la vida te afecta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Siempre estás enero, chinche Nicolás Oye, no sé lo que te pasa Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Parece tanto a la cobay Siempre dices todo lo que hay Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Por eso a Nicolás, no la quiere en el barrio Por la ventana y se cuenta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Ay, Nicolás, mirando por la ventana Viviendo la vida ajena Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Si hay un concurso de bochinche, oye Nicolás, lo represento Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Oye, que ya bochincha lo vende, papá Ya ella, que ya la sedanta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Ay, que Nicolás, lo echaba a llamar Ay, tu vida no te importa Ay, te cuenta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Ay, Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Ay, que co-la-pa Oye, vamos a ver todo lo que cuenta Nicolás, lo lenguas, tiene pimienta Ay, vamos a ver Ay, mira now a lo largo Ale, mas la vuelta lo que cuenta Amigo, suelta ya . Y Música 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 Música